Bueno, estamos acá en Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, vamos a ir por el mundo 4, en la biblioteca, no sé cómo es este tema, ¿cachai? La biblioteca, acto, uno consigue los dos trozos de estatuas de un mundo para desbloquear la historia y la estatua de un maestro de la ilusión. ¿Cachai ahora nuestras armas son unos dulces? No tenemos, obviamente, tenemos que buscar. Acá tenemos diamantes. Oh, estas letras maracas salían en el otro, bueno, era que eran fastidiosas, bueno, fastidiosas. Pesadas, bueno. Ya, acá sale que es como una babosa, bueno. Oh, rompí el foco, bueno. Mira, eso es, ¿qué es lo que es? Es como azúcar, cubos de azúcar. Bueno, acá estamos en una librería, en una biblioteca, mira, hay unas pelotas, hay N libros, casi hay unos papeles ahí enrollados, bueno, como parece que fueran unos papiros, bueno. Oh, yo creo que podría, sí, podría subir después un video con el juego original de Gaslight Lush, ¿eh? El original también, ¿eh? Tener los dos, original y el remake, ¿eh? Que también era entretenido el otro, con gráfica más sencilla. ¿Volvió al principio? Uf, va. Cosas que, que pasan y me van a matar, porque, oh, porque tengo dos estrellas de energía. No sé, ahora nos vamos a ir, por el otro acá. Ah, aquí maté al weón, ya. Escucha muchas babosas acá, ya. Cachá que sale un libro. Ah, no. Esa. Oh, dios mío. Muy. No tengo energía, mire, tengo un estrellas, weón. Y me decimos, no, le he chutado el weón, y pierdo un arma, weón. Ya estamos saltando aquí en estos libros, y... A ver, y bajamos acá, hay unos sobres, bueno, los pílicos sobres que... El correo por avión, no sé, como... Ya, seguimos nuestro camino cuidando nuestra única energía, mira ahí, este, ahí hay otro. Nos metemos un frasco, bueno, pero es una sombra, esa sombra tenía algo que le resultaba similar a la sombra de mi quimera. Bueno, aquí obviamente está igual que en el otro juego. A ver, ese, bueno, un mundo de dulce, weón. Cachá que ahí hay como marshmallows, chubetes, weón. Mira, es como un delfín, no sé, weón. Unas galletas, gobleas, weón, mira. Mira, una cola, esa cola es del... del jefe de este nivel. Cachá. Más energía acá, cuidado, weón. Uff. Mucho, mucho cuidado de no caerme. Otra doblega, perdón, es que me puedo ir para el otro lado. ¿Hay algo valioso acá? Ah, ¿sabes que me voy a ir? A ver, man. Acá nomás. Uff, maricón. Era para el otro. Uff. Ah, este, ya, ya. Para acá era, po. Y un dulcecillo, dos, tres. Bueno, acá pasamos por la gelatina, cachá. Por la verde, bueno, traspasamos. Por la... bueno, por todo, no. No, pues ahí viene a donde salto. Ah, no, la verde salto y traspaso también. Cachá. Entonces, para acá, para abajo, vamos a ver. Mira. No alcanzo. Ah, sí, ¿eh? Vamos saltando acá nomás, po. Había una manera de agarrar algunas cosas, no sé, bueno. Pero estaba diciendo eso que, claro, podría subir de repente el... El original, ¿ah? El Castle Affiliation original. La música es igual, o sea, muy parecida, claramente. Y... Y también es entretenido para tenerlo. Dos, para el clásico y el remake. Entonces, acá estamos en un... En un lugarcito donde... Hay un líquido, bueno. Oh. No me vaya a caer. Bueno, acá vamos. Los dulces. Saltamos acá a la paletita. Uff. Cachá, bueno. Están cayendo las galletas, bueno. De acá. Me cubro. Uff. Entonces, subir acá. ya 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 hemos llegado aquí a la gelatina roja muchas galletas aquí de frutilla, como de vainilla un chupetito los shmallows que están flotando ahí en el agua entonces aquí se albina una gelatina ahí con forma, la típica típica gelatina bueno, entonces acá bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 es 3, oh, ¿dónde tengo que llegar? ahí es exit exit oh, Dios mío cagué, güey, espérate aquí es re difícil estoy perdiendo todas las vidas en estupidez bueno, si hay que llegar a cabo ya, pucha, no exit no, parece que no el Mickey Mouse negro, güey es como una sombra y me roba el delante, güey o sea, ahora el libro, no un libro, no sé si se había abierto antes bueno, llegamos al segundo acto de la biblioteca acá con Mickey Mouse Castle of Illusion salimos del frasquito que dice más saludable, cachai pero una mejor salud más salud me voy entonces llegamos al gallo este mira, estas malditas letras vamos, entonces acá en Castle of Illusion Starring Mickey Mouse aparece otro Mickey ahí, mi tío se ríe de nosotros aparece por el otro lado cachai se apagó la luz bueno, se apaga cuando me suba eso porque como que tiro tiro esa cadenita hacia abajo mira, saltamos los libros se están cayendo se caen aquí aparece de nuevo Mickey Mouse negro uy, como suelto a ese cofre bueno, estos libros salen de acá y me van a empujar me empujo el maraco ya me paro acá seguimos uff de nuevo esto nos subimos acá apagamos la luz cuando no hay luz como que desaparece el hueón ese Mickey Mouse negro uff oh, me empujo a ver ojalá que no tenga ninguna incidencia que pueda seguir por este camino cofre, cofre, cofre uy, que pesado y esa letra no muere cuando ah, no sé cuando le disparo ¿qué onda? ahí, pues qué raro entonces estamos acá en la taza de café bueno, ahí hay unos unos pedazos de cubos de azúcar vamos avanzando agarro una vida uy, me hicieron me bloquearon maraco bueno, pero por lo menos una vida tenemos 13 nos tiramos acá al interruptor tiene una tenía una sensación diferente uff por acá chula, pero la chontan el monofon agarramos y esperamos estos dos estos otros libros que aparecen aparece uff acá acá uff las agarramos más diamantes y ahora saltamos a onda cagué y pa' onda tenía que ir pa' arriba y se ríe caché que se ríe Mickey se burla ya me uy, alcanzamos o no sé alcanzamos de más de más uff uy uff que maricón weón entonces el libro este acá seguimos saltando acá seguimos subiendo en la biblioteca aparece este cachai uy, me enfocó otra la calle tengo que agacharme ahí po' weón el libro maraco weón ya saltamos acá ahora tenemos que saltar a este lado a la derecha y Mickey ¿dónde está? esperándome para molestarme aquí está ¿lo agarró? no, lo agarró manzana la manzana uff que weón uff de nuevo manzanita me cae al café weón de nuevo café al rico café weón va a quedar todo hiperventilado no, weón no, weón en ese café weón mira una oh no me deja no, porque hay un ají mira el ají el chile famoso que a veces nombran weón el chile el chile de Donald algo así mira el diamante verde el verde por fin la jina del arquebis verde era suya entonces ya pasamos el nivel 2 del mundo 4 vamos ahora por el acto 3 vamos por el jefe un dragón que nos va a molestar bastante hay que ser muy precisos mira como empieza a quitarnos plataformas giganist entonces nos tira cositas ¿verdad? entonces apenas las tiras saltamos si el tema es que no nos toquen cuando estemos en la plataforma ¿cachai? entonces ahora desaparece y va a aparecer aquí a comernos weón entonces aquí saltamos en la cabeza el weón nomás ¿cachai? entonces hace desaparecer una de estas son galletas mira y al mismo tiempo la 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 se la guía abajo weón entonces uff tengo que saltar rápido weón ¿cachai? claro porque el weón la hace desaparecer o sea tengo el segundo va a estar encima de una va a aparecer acá mira 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 justo entonces lo pisamos weón entonces se va a llevar esa allá a donde estoy aparece no uuuh mira en cualquier momento realmente pudo perder y todo de nuevo weón todo de nuevo con respecto a este weón o sea a partir del principio matarlo no weón son como galletas estas weón de de frutilla ¿eh? uuuh casi me come el weón ya ya hasta aquí nomás llegó el dragón igual es complicada la etapa porque hay que ir saltando en esas plataformas pocos ya está eso lo hace lo hace complicado castillo de la ilusión bueno superamos al mundo 4 nos estarían quedando dos mundos al parecer acá vamos obviamente por por la vida que siempre está acá siempre me espera una vida cuando pasa un mundo uff ¿cachai? ¿dónde tenemos que ir ahora? cachai un avión un avioncito acá ah no mira en este lugar acá es donde yo tengo que venir al final cuando tenga todas las gemas ¿cachai? entonces yo acá las tengo que poner en esta torre en este lugar y ahí voy se va a formar un arcoiris un puente un puente hacia allá ¿cachai? y ahí empiezo a subir por la torre super complicado mucha plataforma y todo ¿dónde está Miss Rattle? entonces bueno ¿dónde tenemos que seguir aquí? uff ¿dónde está nuestra nueva etapa? uh mira mira ahí está el payaso que no nos trató de matar en algunas etapas antes bueno ¿qué? ya esta etapa es como en un castillo o sea aparecen unas armaduras bueno pero lo vamos a dejar para después ya pasamos dos el el mundo 4 el mundo 4 aquí en Castle of Illusion es Harry Mickey Mouse así que bueno ahí vamos a terminar este jueguito vamos a seguir por las otras etapas ya nos quedan como dos mundos y termina este superjuego remake entretenido del año 2013 Sega Disney ya bastante bueno el remake así que hasta otro video video ¡Gracias!